¿Qué tal amigos, colegas, congéneres y mis queridos alumnos? Los saluda Josfat Ruiz, diseñador en Hazlo Diseño, en este su canal que gira en torno al bello mundo del diseño de calzado y la marroquinería. Hoy les tengo un video que es la continuación al video anterior sobre el cortado de nuestras piezas para nuestro diseño en piel o en sintético, el corte y el forro. Este video es la sexta parte de este proyecto, de este desarrollo de nuestra sandalia alternativa, nuestra sandalia con propuesta y nuestra sandalia que involucra muchas técnicas complejas. Y en este video básicamente vamos a ver el armado, el armado del corte y el forro, cómo es que tienen que hacer una mancuerna ideal entre unas con otras las piezas, la justificación, entre ellas mismas el por qué una va aquí, el por qué otra va acá, qué es lo que queda en el área de montado, cómo controlar mis empalmes, también si hago uso de rajes como las hebillas, los remaches, los ojillos, entre muchas otras cosas más. Quédense a ver este video, a ver cómo ya va agarrando cada vez más forma nuestro proyecto. Y pues nada, ya sabes que déjame tus comentarios, compárteme tus trabajos en mis redes sociales, lo que estés haciendo en base a estos tutoriales y pues también déjame tu like, tu suscripción y todo ese en el número de cosas. Se despide, yo Zapat Ruiz, los veo en un próximo video. Bye bye. Vamos a empezar por lo primero, ¿qué necesitamos? Pues como esta es la continuación de nuestro video anterior, necesitamos todos nuestros forros cortados todas esas piezas que ya dimos ventaja de nuestro forro para tenerlo muy en cuenta, este es mi forro y aquí están todas las piezas de hecho son muchas más, pero bueno, nuestro forro cortado y si necesitamos nuestro forro, pues también vamos a necesitar nuestros cortes y estas son todas mis piezas de corte para nuestro proyecto. Entonces nuestras piezas de forro y nuestras piezas de corte entre otras herramientas necesitaremos nuestro hilo encerado, nuestros herrajes, en caso de que tu diseño lleve herrajes, necesitaremos también yo en esta ocasión voy a trabajar con mis peinetas de punta de diamante estas medas, chequen las peinetas punta de diamante y si necesitamos pues silo, necesitamos agujas respectivamente, también necesitaremos nuestras super tijeras que cortan todo incluso relaciones tóxicas y cemento y en esta ocasión verán que probablemente me auxilie para coser de mis pinzas de costura, verán como las pongo en práctica, como las estaré usando es muy probable que vean que las use, esto no es algo indispensable, ustedes pueden coser, pero si tienen unas como estas pues será algo mucho más práctico para poder agilizar nuestras costuras de nuestras piezas con las pinzas para coser si tú quieres saber cómo se hace esta herramienta, pues déjamelo en los comentarios podemos ver su modo de hacerse y su uso de manera más específica muy bien, que tenemos aquí, esta es la manera en la que vamos a empezar a armar nuestros látigos tenemos látigos pequeños y látigos más largos y simplemente tú tienes que encontrar que si en tu modelo, en tu diseño hay látigos, encontrar sus cortes y sus forros entonces tenemos que este es con este, este es con este y este es con este y este va con este, tienes que ubicar esta misma dinámica tanto en pie izquierdo como en pie derecho para después hacer lo siguiente, ponernos por el lado del reverso y embarrar cemento en cada cara y poderlos unir, como lo haremos a continuación bueno pues básicamente aquí debes recordar que si tú quieres aplicar cemento puedes hacerlo con un cepillo como lo estoy haciendo yo ahora también lo puedes aplicar con el dedo, es como el método más tradicional pero si gustas ver un vídeo en específico de cómo aplicar el cemento hay bastante contenido aquí en el canal una vez teniendo los látigos también voy a proceder a armar nuestros chalecos estos son los chalecos de mi diseño, esta es la cara que se debe ver por dentro entonces los voy a coser y los voy a unir por aquí, por esta columna yo voy a tener que usar mi peineta para perforar aquí perforar, 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 perforar y después una vez perforado empezar a coser, coser todo esto para luego hacer el revolteado y esto me quede unido y esto sea lo que se vea en la parte interna de nuestra sandalia esto va a estar así, entonces vamos a hacerlo bueno muchachos, aquí realmente pues sí, recomiendo que en algún momento consideren las pinzas para costura son pues como un auxiliar que te puede ayudar a sujetar tus cortes básicamente aquí me gustaría agregarles unas aplicaciones en piel en las puntas para que no maltraten mi piel por ello no la apreté tanto si tú quieres ver ese contenido sobre las pinzas para sujetar tus cortes para piel déjamelo en los comentarios aunque también te recomiendo que cheques, cheques aquí en el contenido del canal un vídeo específico de cómo hacer este tipo de costuras búscalo aquí en el canal y encontrarás cómo llegar a poder coser de esta manera con este tipo de puntada, realmente hay muchos tipos de puntadas trenzadas si quieres ver algo de eso déjamelo en los comentarios y bueno básicamente aquí solamente les muestro que he utilizado la técnica del cerrado esta tolerancia yo ya la había dejado previamente en el molde ahora al voltear solamente voy a abrir esto como si fuera un libro como si fuera una flor por su centro para proceder, proceder a golpear estos golpes, estos martilleos que yo estoy haciendo con mi pinza para montaje me permiten abrir pues como les digo este libro para aplicar este cemento y una vez que seque el cemento cada lado de cada forro de este excedente de esta cresta se pega de esta manera se consigue un aplanado que a la hora de empalmarlo con el corte con la piel no se nota esto se vuelve súper ligero si adhiere casi casi a la superficie logrando que no sea molesto para el talón y logrando mejor aún una vista una vista como esta plana, discreta y sobre todo con mucha calidad en el caso de nuestras chinelas estas serían nuestras chinelas por aquí estos rayadores indican que los látigos van encima simplemente solo para acomodar después se despintan pero pues tenemos aquí lo que corresponde a a cada chinela del pie izquierdo y pie derecho vamos a hacer lo mismo, embarrar de cemento embarrar de cemento cada pieza ahí hay un tutorial de cómo usar el cemento para que lo chequen en el canal y pues simplemente vamos a hacer esto para empatar cada pieza con su cada cual una vez que ya hayamos embarrado de cemento ya sea con el dedo o con el cepillo con lo que ustedes se acomoden ahí hay un aplicador o como se las ingieren todo es válido y así vamos a empatar nuestras chinelas así que hay que hacerlo y bueno en este momento pues ya tengo aquí todos mis látigos mis chinelas y las piezas que se pudieron forrar de este modo con este método antes de decir pues ya voy a cortar no primero lo que voy a hacer es perforar perforar con mi peineta todas las partes donde van a ir costura entonces yo para poder aferrar esto porque esto solamente tiene cemento o sea con el uso se puede despegar poco a poco voy a tener que coserlo aferrar de manera definitiva el corte al forro pero primero hay que perforar con la peineta para después pasar a coser entonces estos son todos mis látigos y habrá que coser todo esto lo mismo que con la chinela y al menos con este tipo de piezas que así se manejan ya hemos visto que el forro del chaleco se construye de una manera diferente así que vamos y bueno simplemente aquí yo decidí hacer todo lo que son mis perforaciones con la peineta de punta de diamante en esta ocasión no elegí el sacavocados por lo tedioso que es pero también hay una peineta con punta como de tipos sacavocados estaría bueno en un video posterior agregarlo hacer el contenido de que es mejor si la peineta de punta de diamante o la peineta de sacavocados para ver las diferencias y bueno pues aquí lo tienen ya está todo perforado y por aquí simplemente hay que empezar a pasar nuestra costura recuerda que también en el canal hay un video en especial que te enseñará a coser la puntada que necesitamos para esta zona si es que no lo has visto y bueno así como hicimos esto lo haremos con todos nuestros látigos yo voy a proceder a hacerlo para que ya no esté repitiendo el video de uno por uno ni nada simplemente lo que haremos aquí se hace de este modo en estas piezas aquí por ejemplo vamos a armar esta hebilla ya de estos de mis látigos ya había perforado previamente voy a proceder a cortar lo que es la unión del forro como quiera esto gracias al cemento está muy muy bien amalgamado muy bien fijado entonces simplemente lo vamos a cortar para que me ayude a poder conformar listo a que me ayude a poder conformar esta pieza con mi hebilla entonces vemos que la hebilla entra sin ningún problema en su perforación todo esto yo ya lo había medido desde patronaje y ahí está miren que chulada que chulada se ha unido con su hebilla esta hebilla va a ir aquí entonces yo para empezar aquí hice lo contrario aquí si cosí antes de cortar todavía me falta coser esta parte pero aún no lo hago porque voy a unir mi chaleco mi chaleco va a entrar aquí y va a entrar acá entonces esto todavía aún no lo hago y para esto fueron mis rayadores para poder meter la hebilla de este lado y poder meter el látigo de este lado entonces aquí este exceso que me queda por aquí va a pasar mi hebilla y solo quería que lo checaran que lo comprobaran y de alguna manera pues aquí voy a poder hacerle las costuras para que tenga esta pues bella vista que dan las costuras ya tengo cosido lo que va a ser el remate mi zapato ahorita voy a darle unos martillazos aquí para que esto quede un poco más sujeto pero ya está unido aquí tenemos la cresta y pues nada más como ya ya está cosido voy a pasar a sellar sellar mi unión de un lado y sellarla del otro lado esto lo importante va a ser armarlo coincidirlo aquí con esto esto se va a abrazar de esta manera para coincidirlo aquí y ya por último poner esta pieza encima entonces algo que quiero que vean es que el hecho de tener tantos empalmes y tantos empalmes va a crear demasiado espesor aquí algo padre que vamos a poder hacer es el uso de nuestra rebajadora manual esta que tiene esta ergonomía para poder rebajar nuestras piezas aunque tal si empezamos vamos a hacerlo con esta lo único que tienes que hacer esto tiene un ligero tope este ligero tope de este lado donde no está la navaja vean como como llega el tope voy a hacer un poco más por acá vean como se empata entonces la navaja se encaja y empieza a cortar capas de piel empieza a cortar capas de piel y esto va a ayudar a crear un degradado rebajando pues como lo dice es un nombre rebajadora manual entonces esto tiene mucho filo tenga cuidado y hay muchas maneras de si no tuvieras esta herramienta de cómo hacerlo podrías utilizar un cúter sacarle el máximo de navaja e ir desgastando así de esta manera rebajando siempre y cuando pues tampoco te pases del centímetro porque básicamente lo que queremos rebajar es el centímetro de empalme este aquí que conserve su espesor y aquí rebajarlo entonces pues básicamente con estas dos maneras ya le hemos quitado la piel el espesor suficiente vean el espesor suficiente ahí entonces me dobla la presión que le ejerzo le aplico y ya quedó esto mucho mucho más delgado vean el otro extremo vean el espesor que tiene y vean cómo lo dejamos entonces haciendo esto con esto en esta zona en esta zona y en esta zona vamos a hacer que esto quede súper delgado entonces es recomendable para este tipo de situaciones no crear como estos bordos de las uniones de piel usar nuestro rebajador si fuera un tipo rastrillo le tumbamos el espesor a la piel solamente en la zona en la zona del empalme y la logramos adelgazar sin ningún problema también hay una trabajadora en máquina pero pues en estos casos se puede hacer con estas dos herramientas sin problema pues bueno muchachos aquí estamos en una parte muy importante de pues del diseño antes antes de poder pegar esto al forro que sería el forro del chaleco con el forro del corte necesitamos terminar nuestro corte de chaleco entonces para que esto después tenga esta función necesitamos armar el chaleco ya como les había mostrado he rebajado todas las áreas de empalme para que esto sea más delgado de cada pieza que va a intervenir ya rebajé entonces necesito armar esto como debe ser aquí están mis rayadores que indicarán exactamente dónde debo hacer mis empalmes ya perforé y mis perforaciones van a coincidir con mis costuras entonces voy a unir esta pieza con esta esta ya la uní previamente aquí al herraje aquí tiene algo de cemento y esto va a ser mi unión final para cuando yo llegue a lograr esta unión mi pieza va a quedar así así completa y yo posteriormente esta parte del chaleco la podré integrar a la chinela necesito que lo vean más de este lado esto va a quedar algo así algo así y aquí va a entrar la chinela y antes de meterlo a la chinela el hecho de completar mi chaleco con el herraje será para cuando ya esto esté entero poderlo integrar al forro y ahora sí abarquemos estas zonas estas zonas y estas zonas todo bien acomodado de un lado y del otro lado este entraría aquí porque es el látigo que va a dar vuelta y se va a unir a esta villa entonces pues nada eso es el siguiente paso esto quedamos que quedará flotadito de igual manera lo van a agarrar estos cintillos pero bueno espero le vayan agarrando forma y vayamos estando en la misma conexión con los pasos y descripción que les he ido dando entonces pues hagámoslo unamos nuestro corte de chaleco con la parte externa y la parte interna para después proceder a unir con nuestro forro adelante bien muchachos aquí solamente quiero ya mostrarles como ya está unida esta parte este es como un remate aquí van a cruzar unos látigos esos látigos van a hacer que esto se pegue sin necesidad de coser porque la idea es que también tenga como una vista interna esto básicamente es el tubo aquí es la zona de los látigos el pasacinto de los látigos los látigos son como estos entonces una vez que les había comentado íbamos a unir estas piezas ya está unido ya está unido y aquí está el herraje aquí está el chaleco aquí abajo tenemos la lengüeta la chinela va a entrar aquí y va de ahí se va a ferrar todas esas piezas y también aquí pueden ver ahí y también aquí pueden ver cómo va a entrar el herraje con otro látigo eh eh superior y bueno aquí les muestro otra vista improvisada cómo se va a ver nuevamente pues aquí también va a tener ojillos para meter sujetadores agujetas el látigo que viene de la otra cara vamos a ver la otra cara cómo se ve padrísimo todo esto fue unido se va a desmontar estos excesos que sobraron son para el área de montado la lengüeta está aquí por debajo pero aún no está soldada y pues creo que vamos muy bien todo esto va como les decía hacer el empalme de nuestra chinela entonces pues nada simplemente ya he terminado de armar mi corte del chaleco y como les había dicho anteriormente voy a empatarlo con su forro así como también voy a empatar su forro de la lengua con su lengua listo avancemos y bien aquí solo mostrarles que ya pegué con cemento la unión de la lengüeta aquí podemos ver pues la ventaja que hay en dejar estos sobrantes para el forro para solamente proceder a coser coser todo esto para dejarla bien fija este diseño así es con una cara y otra cara está pensado de esta manera está diseñado de este modo y nada pues con las peinetas con las peinetas ya he hecho las perforaciones voy a empezar a coser para dejarla completamente fija y ya después unir con nuestra chinela y esta costura es la que va a sujetar la lengüeta tanto como el chaleco entonces pues bueno seguimos seguimos trabajando seguimos dándole pues listo listo muchachos ya el cemento a todo lo que da logramos fijar lo que es nuestro corte con nuestro forro vean nada más así se va a ver por dentro este color tan padre vean ya dobla ya se sujeta ya va agarrando estructura cuerpo y ahora que ya está fijado pues voy a pasar a terminar de coser algunas áreas que pues habían quedado pendientes y que teníamos que llegar hasta este proceso para poder unir de manera definitiva también áreas que le favorecerán en cuanto a vista a nuestro chaleco entonces pues bueno vamos a seguir haciendo y pues listo muchachos aquí lo tienen veamos como estos rayadores sirven directamente para sujetar los látigos que les comenté del otro extremo tenemos su herraje veamos como tuve que hacer la costura permanentemente por toda la unión del chaleco de arriba hacia abajo veamos el herraje aquí me falta meter una última costura y veamos la estrategia la estrategia chequenlo así un poco como es que el sobrante para montado es porque se va a ocultar debajo de esta suela de dura eva y en la parte de la chinela también el área de montado está considerada para que sujete tanto la chinela como este látigo este látigo cruza de lado a lado y también tomara esta parte viéndolo de frente tenemos como la lengüeta está también sujeta por la chinela entonces la chinela encontramos que toma el chaleco y toma la lengüeta listo veámoslo veámoslo ahora mejor de este modo como es que la chinela sujeta la lengüeta y sujeta el chaleco entonces pues básicamente lo hemos conseguido aquí está bien armado bien recortado ya para esto se dejó el sobrante y se dejó recortar esta es nuestra chinela completa y de una vez quise ponerles en perspectiva como es que terminará funcionando ya una vez que quede pegada en nuestras suelas entonces el video del pegado para saber cómo se va a pegar voy a quitarlo miren esto se va a caer eso no es un sujeto pero esta esta es la chinela esto es a lo que tenemos que llegar aquí está aquí lo tenemos con lengüeta este pues lleva lleva doble cinto por ahí tengo el otro está aquí entonces pues solo quería que no cubriera todavía aún no me decido si serán ojillos níquel o serán ojillos negros de una vez ya los perforé pero bueno aquí tienen el proyecto esta era la idea llegar a tener todo el corte terminado todo cosido a mano ya no aguanto mis dedos no tienen idea cómo me arden y pues nada nos vemos en el siguiente video déjenme sus comentarios qué opinan qué les pareció sé que es un proyecto muy laborioso sé que en sandal estamos acostumbrados a ver cosas más sencillas igual con buen diseño igual funcionales pero pues bueno aquí te muestro cómo hasta el día de hoy desde el proceso del enmascarillado de horna hasta el armado del corte con forro se puede llegar a diseñar y hacer cosas mucho más complejas déjame tus comentarios nos vemos en el siguiente video para ya concluir poder estrenar totalmente ya este proyecto este diseño y en el siguiente video abarcaremos básicamente lo que es el pegado de las suelas cómo qué adhesivos utilizar cómo se prepara la eva obviamente se tiene que cortar porque estas plantas son así de grandes entonces tiene que rayar se tiene que cortar estamos a nada de terminar nuestro proyecto todo